Este 20 de marzo se recibió el equinoccio de primavera, mediante la Quinchocoa en el sitio arqueológico de las Yácatas. Este evento es cuando el día y la noche tiene una duración de 12 horas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, el equinoccio inició a las 9.33 horas del domingo, tiempo del centro de México. A lo largo de la entidad se encuentran abiertos al público seis sitios arqueológicos, las Yácatas de Sinsunzán, Iguazio, Wandakareo, Los Alsati, Tingambato y Tres Cerritos. De acuerdo con la información del INATO, todos estos sitios bajo sobresguardo mantendrán las medidas sanitarias y de seguridad para el ingreso de visitantes. Informo para Red 113, Javier Mangania.